Bueno, y está por aquí Santi Rivas, no podía faltar. Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, gastroseres. Hoy me gustaría que habláramos solamente de Asturias, monográfico de Asturias. Monográfico de Asturias, muy bien, muy bien. ¿Hemos tocado ya el cachopo o no? Hombre, por supuesto. ¿Y es tradicional, asturiano? Esto es una polémica también, ¿eh? El cachopo es una futura tradición asturiana. Vale, es una neotradición. Ahora es presente, o sea, está en todos sitios. Pero es verdad que genera un poco de... Controversia. Yo sé que hay sitios asturianos, uno mítico, que es la Taberna de los Asturianos, otra catedral del vino en Madrid, que si pides un cachopo, acabas inmediatamente eyectado a la calle. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, es que tiene defensores y detractores, ¿no? Esto sería la parte de tractar. Yo, de todas maneras, me lo planteo, siempre lo digo, como... ¿Qué es mejor, tener una cadena de hamburgueserías o tener un restaurante donde ponen cachopo con ternera asturiana? Visto así, yo creo que es mucho más interesante el cachopo. Bueno, y que algo que esté empanado hay que apoyarlo. Yo soy muy del empanado, ¿sabes? Y con patatas fritas, que sé que te gustan mucho. Todo, top, top. Comida real, real food, eso para mí es real food. Sí, ¿no? Y comfort, comfort food también. No sé si es comfort, real seguro. ¿Y qué vino te tomarías tú con un cachopo? Pues... No sé si el cachopo es muy de vino. Sí, hombre, claro. Sí, sí. No, todo. Todo es de vino. Todo es de vino. Hasta un muffin, ¿sabes? Los muffins asturianos, los famosos muffins asturianos... También son de vino. También. Pues vamos a abrirlo, ¿no? ¿Vamos? ¿No? ¿Le damos? Sí. O sea... Que suene, ¿no? Que suene. El que te tomarías con un cachopo es este. Sí, venga. Un punto. Espérate. Ahí está. Muy bien. Que le gusta aquí a Carlos que salga el cachito. Venga, pues vamos con un vino de la... ¿Qué vino es? Se llama Silubio o Bodega Silubio. Este es... Esto aún no está en el mercado, pero Bodega Silubio sí está en el mercado. Se puede beber cualquiera de sus creaciones. Lo único que como la ser siempre está a la vanguardia, pues nosotros traemos lo que la gente aún no puede beber, pero va a salir en breve. Que es su monovarietal de albarín negro. Que es una de las variedades importantes, ¿no? De la Deocangas, ¿no? Porque es la única que hay en Asturias. Sí. La única denominación de origen que tiene Asturias como tal, que es una denominación de origen protegida, por eso verán la D-O-P, es Cangas. Integrada actualmente por ocho bodegas. Y bueno, una de ellas es Silubio. Hay otras como puede ser Bodegas Vidas. Hay otras que se llama Corias. Pero bueno, yo hoy me he decantado por esta, que además es la mezcla del nombre. Silubio se viene por Sílice. Que es lo que es el suelo de estos viñedos. Y el eluvio. Que no hay que confundir con el aluvio. ¿No? El aluvio es la erosión de la roca madre que acaba arrastrada por una corriente de agua, ¿no? ¿No? El aluvial, ¿no? Y el eluvio es que el viento la deja cerca de la roca madre. O sea, no hay, no tiene por qué haber un río cerca. Es que esa erosión se queda ahí. Entonces integra los suelos de este viñedo. Y ahí viene Silubio. En el pasillo que te he visto ahí, repasar apuntes, estabas mirando esto. Sí, sí. Estos vais a... Para pardar, ¿no? Exacto. No, tú te vas a la web de la bodega y es lo primero que te viene. ¿Y por qué este vino es interesante para un cachopo? Más bien con el vino en la mano. En la boca. Bueno, es interesante por las propias características que tienen los vinos de Cangas. No dejamos de estar en una zona con clara influencia atlántica. Es una región fría. Entonces lo que suele dejar es vinos muy ácidos, bastante minerales. Eso te iba a decir, muy ácidos, ¿no? Sí. Sobre todo al principio. Son ácidos, son ácidos. Bueno, esto está recién embotellado. Esto aún no va a ser lo que va a ser el vino, ¿no? Pero son vinos de lo que ahora llamaríamos tintos de fresqueo. O sea, tienen un punto fácil de beber, no hay menos cabo de complejidad, pero basan o gravitan sobre la acidez. Entonces esto que hago, un cachopo, pues te limpia... Es un cachopo una fabada. Te limpia la boca y te prepara, ¿no? Para el siguiente trago, ¿no? Es una especie de Listerine pijo. Esto... O es Listerine. ¿Esto cuánto cuesta? Dices que no está en el mercado, pero bueno, el equivalente del año anterior. Sí, ellos, el resto de creaciones que tienen, todas están entre los 15 y los 25 euros. Como mucho, esto saldrá a la venta, pues eso, en 20-25 euros. Yo he estado estos días por Asturias y he probado algunos vinos también. Claro, ahí siempre tienes el dilema, ¿no? De cómo con sidra, cómo con vino, estando en Asturias. Bueno, tú, ¿tú qué haces? Con ambas. No, no, pues con ambas. ¿Empiezas con sidra y luego... Claro, empiezas con una sidra natural, ¿no? O una sidra espumosa que ellos tienen, pues una, bueno, es una de las patrias de la sidra natural, ¿no? En este país con San Sebastián. Entonces, empiezas con eso, luego un blanco, luego un tinto y luego una sidra de hielo, ¿eh? Acabas con dulce y espectacular. Yo he probado un par de vinos, que me los he apuntado por aquí, un blanco que se llama Verdea, de Albarín Blanco, y luego un tinto que se llama Aroma de Ibías, del año 2019. Este me gustó muchísimo. Son tres uvas Carrasquín, Albarín Tinto y Verdejo Negro, que yo creo que son las aceptadas por el Consejo Regulador, ¿no? Sí, a ver, como es una de O de corte moderno, porque fue fundada en 2011, al final, evidentemente en toda esta región, como en todas las españolas, hay una amplia historicidad de viñedo, de elaboración y consumo de vinos, pero como de O, como constitución legal, son de 2011. Entonces, ellos ya han nacido en un mundo muy moderno, con unas marcadas tendencias. Entonces, ellos ya apuestan de saque por las variedades autóctonas. Entonces, pues sí, lo que tienen autorizado... Estamos a favor de eso, ¿no? La xenofobia empelográfica, que es la única xenofobia admitida por el guayloberismo, pues está con eso, efectivamente. Realmente no le vemos tanto sentido a que se autoricen variedades foráneas, como puede ser Cabernet Sauvignon, Merlot o lo que sea, y más si hay un historicismo en una región y más si hay uvas autóctonas, como puede ser la Carrasquín, la Verdejo Negro, la Albarín Negro o, en este caso, otra autorizada que sí que comparte autoctonismo con otras regiones, que es la Mencía. Luego, en Blanco igual, tampoco se sale mucho de madre. Está la Albarín Blanco, ¿correcto? Está Albillo, que sí la tienen más regiones, y está la Moscatel de Grano Medudo, que también la tienen más regiones. Pero no vamos a este punto de decir, venga, pues también Chardonnay, también Sauvignon Blanc, que esto es lo que ahora, bueno, pues tiene tanto foco en regiones que al menos tienen variedades históricas, a las que hay que reivindicar y de las que hay que hablar con los productores de copas, ¿no? Porque siempre, si te das cuenta, cuando compramos una copa y más si es de cierto nivel, tiene el nombre de una variedad aristocrática, ¿no? Una Riedel Chardonnay, una Espieguela o Cabernet Sauvignon, ¿no? O cosas así, ¿no? Siempre es como, oh, qué pedazo de uva. Yo quiero, yo quiero, desde aquí insto, desde esta tribuna que me da Gastroser, la Ser, por favor, Riedel, quiero la Riedel Carrasquín, quiero la Riedel Verdejo Negro, aunque Verdejo Negro me evoca algún tipo de práctica sexual extravagante, pero, pero, pero yo, yo quiero eso, yo quiero, Riedel, por favor, Change Org, ¿dónde se hace esto? ¿No hay foros de esto? Sí, pero no sé yo si en Change ibas a conseguir muchas firmas, ¿eh? Bueno, donde fuera. Yo que sé, donde sea, pero... No, no, yo te secundo, ¿eh? ¿Qué sí? Una Short Swizzle, Carrasquín, Verdejo Negro o Alvarín. Sería muy gracioso, yo la compro. Oye, Alvarín, que empieza igual que Albariño, ¿son primas? ¿Es la misma variedad con nombres distintos? ¿No tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Son variedades diferentes, de hecho, la Albariño, si tuviéramos que buscar, que, bueno, hubo una época en la que sí se dudaba de su sinonimia, era con la Riesling, ¿no? Sí que tienen matices muy parecidos, la Albariño y la Riesling. Pero Alvarín y Albariño, bueno, si nos ponemos así, también se parece mucho a Albillo, ¿no? A otra con la que comparte de hoy, ¿no? No tiene nada que ver ni en cualidades organolécticas ni en ciclo vegetal ni nada de esto. Decías que la de O es bastante moderna, ¿no? Que tiene 20 años, ¿has dicho? Sí. Pero en realidad en Asturias se hace... Bueno, 20 años no, menos. O sea, como de O, 2011. Ah, 2011. Ah, vale, pues sí, menos. Eso son como 13 años, sí. Como de O, esta gente hacía vino antes. Sí que en esa zona, en la zona de Cangas, alrededor del monasterio de Corias, por lo visto, llevan casi mil años haciendo vino, o hay al menos pruebas de que se está haciendo vino. No sé si has estado tú por allí, si has tenido oportunidad de visitar esa zona. Bueno, yo es que tengo grandes amigos en Asturias, porque Asturias gastronómicamente y en el mundo del vino se mueve mucho. Tienen una auténtica institución vinera que también podemos disfrutar en Madrid, que es Coalla, la tienda gourmet y de vinos, que está situada aquí cerca de... Es que me sé muy mal aquí los distritos y tal, pero está más o menos cerca del mercado de San Martín. Hay un hospital al lado, no me sé muy bien, pero bueno, pone Coalla y es calle Serrano, yo qué sé, 200 y pico. O sea, no es la calle Serrano de las tiendas. Es una calle Serrano más proletaria. Bueno, ya lo buscaremos en Google. Sí, Coalla, Coalla Madrid. Entonces, hay un Coalla Gijón, ¿vale? Eso ya es una institución que ha vehiculizado muchos vinos y ha generado un monstruo así, en el buen sentido. Ha generado mucha afición en el mundo del vino, con lo cual es un mercado de cierto nivel, tanto de ventas como de selección de referencias. Y eso también ha permitido, más allá de que vendan en Coalla o no, al generar un caldo de cultivo de gente que bebe vino, pues estas bodegas, si te das cuenta, tampoco hay campo para hacer eso, pero ninguna bodega se dedica, vamos a decir, al volumen de, venga, voy a llenar tu estantería. ¿No? De esto. Por eso los precios, hay un precio mínimo. O sea, nadie va a ir, quitando el nativo, nadie va a ir a un bar de Barcelona, Madrid o Bilbao, diciendo, ponme un vino de Cangas. No. O sea, nunca va, su tema es competir por precios, siempre es por idoneidad, de decir, oye, me he enterado que existe este vino, que existe esta uva, quiero probar un vino de estos, ¿no? Entonces, como su problema nunca, bueno, su problema, su solución nunca va a estar en competir por precio, ellos tienen que competir por calidad. Entonces, son bodegas que, insisto, no conozco todas ni todos los vinos, pero las que yo conozco hacen muy buenos vinos y en unas condiciones bastante curiosas. Esto es viticultura heroica. Eso te iba a decir, y no hay muchos sitios en España donde creo que es Priorat, Riviera Sacra y no sé si alguna más. Bueno, yo por ejemplo... Canarias, creo. Yo por ejemplo, y luego hay casos particulares, hay una bodega en la Axarquía, en Málaga, que se llamaba Viñedos Verticales y está muy bien puesto el nombre de Viñedos Verticales. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que creo que es la... Porque vendían haciendo rape, lo que es. Bueno, es tremendo. Viñedos Verticales es tremendo, ¿eh? Cuando lo quieras visitar me dices, sobre todo en verano, que yo veraneo por la zona, pues tú me dices y nos vamos a hacer una excursión. Pero en Asturias también hay pendientes bastante verticales. Bueno, de hecho, tienen el Angliru por allí, que es como el puerto, ¿no? Eso se hace en bici, ¿no? Claro. Es que yo no... Es ciclismo. Puerto mítico de la Vuelta a España, sí, sí. El más empinado de todos, vamos. El terror de los ciclistas. Vale, vale. Tú fíjate. Pues qué horror eso, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Un deporte tan cansado que a ti te da sueño. A ti no te van a ver haciendo turismo ciclista. Si no se muy bien ni montar en bici. Pero por lo que tengo entendido, una vez estuviste a punto de salir corriendo de una bodega, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, si no lo impiden, sí. Porque, bueno, fui a visitarlo por... Bueno, pues esto iba a dar una cata en una colaboración que hice con Coaye y dije, bueno, voy a aprovechar algo de viñedo habrá interesante ahí. Entonces, ahí es donde yo descubrí la D.O. Y entonces fui a visitar, ya te digo, Bodegas Vidas y nada, yo, pues la verdad es que son viñedos muy bonitos porque es una zona montañosa muy guay porque hay que decir que toda esta zona de viñedo es suroccidental, ¿no? Suroeste. Eso es. Entonces... A quien le interesa el aeronoturismo más, o sea, por la parte del vino, pero también por la del paisaje, las excursiones, es una zona muy chula. No, y lo digo por planificar, o sea, puedes hacer un par de días en Cangas y dormir ahí y luego ya acabas en Oviedo, Gijón o lo que toque. Entonces, pues nada, visitando esta zona, que ya te digo, es muy bonita, pues hay un momento que, bueno, pues lo típico, mira el paisaje, mira no sé qué, mira no sé cuánto. Y entonces, no sé qué me propone, ah, pues hacernos una foto o algo así. Y yo, bueno, luego, ahora cuando acabemos. Y dice, bueno, es que podemos acabar en cualquier momento. Y yo, ¿qué pasa? Si nos llevábamos estupendamente aquí todos, ¿no? Y dice, no, no, si nos seguimos llevando estupendamente, pero de vez en cuando suben un par de osos que andan por aquí. Entonces, bueno, que en cualquier momento lo mismo hay que irse. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo que aquí suben osos? Pero, fucking, fucking VR, como diría el Chocas, un polar VR, ¿no? Aquí sería un brown VR, creo. Pero, claro, yo alucinando. Y yo, pero aquí en cualquier momento puede salir un oso, ¿de qué estamos hablando? Y me he enseñado en vídeos de sí, de veces que han grabado al oso, o a los osos, pues ahí subiendo. Entonces, claro, yo aterrorizado, pero le doy aún más heroicidad, ¿no? A esta viticultura. Pues, claro, ¿cuánto le podemos durar a un oso? Sí, sí, porque un oso, ¿qué es esto? Es lo de quedarse quieto, ¿no? O es lo de gritarle. ¿Cómo se para un oso? O no, o ya está, o se acabó. La verdad es que no soy la persona más adecuada, ¿eh? Yo sé que hay un animal... Tendríamos que llamar a Fran de la jungla, igual. Sí, sí, sí. Pero yo sé que hay un animal... ¿Tú qué harías? Es que yo no sé si es el animal este. ¿Le sacarías un vino? Bueno, eso sí, yo le tiraría... Hombre, a ver, yo le tiraría algún racimo de alguna cosa para que se se la coma. Pero yo sé que hay algún animal que lo que tienes que hacer es quedarte en posición fetal en el suelo. Y por lo que se le pasa a Eti, porque creo que te ve como un bicho enfermo y dice, no, no, esto no me lo como. Y él solo quiere cazar, ¿no? No, eso no... Dice, esto me va a poner malo. Como cuando ves una fruta que está un poco pocha en la nevera, esto me pasa mucho o lo que sea, pues te ve como fruta pocha. Pero sí, sí, sí. Con ese plátano que tiene ahí, que es como muy negro, ¿no? Y tú dices, esto no va a estar bueno. Y luego lo mismo si está bueno, pero tú ya pasas. Bueno, pues sería esa técnica, ¿vale? Pero no sé si es esa técnica o esta que es la de hacerte más grande y gritarle. Claro, es una duda terrible porque son antagónicas. Es una decisión, ¿eh? Sí. Si te tienes que arriesgar. Bueno, yo de todas maneras estoy en lo que es el mundo occidental, ¿no? De este estudio, ¿no? En pleno Madrid. Pero si vuelvo a Cangas, esto me lo estudiaré bien. Bueno, pues le recomendamos a la gente que escucha Gastrocer que vaya a visitar las bodegas de la de Ocangas. Y que antes de ir, por si las moscas, que revise qué hay que hacer. El protocolo. Protocolo de seguridad de ataque de Brown Bear. Eso. Eso pardo. Sí, hacerte el muerto o venirte arriba y asustarle. Claro, tú imagínate, ¿eh? ¿Eh? Que te libras de un autochiponoso porque le gritas. Eres un tipo que tiene como tendencia a dar información de servicio público, ¿eh? Sí. Me acuerdo cuando nos explicaste cómo abrir una botella de espumoso para no quedarte sin ojo. Y ahora salvar la vida ante el ataque de un oso. Correcto. Y además siempre desde la prevención. No voy a ser ese héroe que te saque de un incendio, ¿no? Soy el que evita el incendio. ¿Qué es el héroe? Soy ese legislador. Soy ese avisador, ¿no? Sí. Ese es el héroe. Santi Rivas, muchas gracias. Muchas de nada.